Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a The Last of Us, parte 2 Bienvenidos a todos, a todas, y bueno chicos, muchas gracias por estar ahí en cada episodio Y bueno, vamos a seguir, que esto está muy emocionante, tío, y estoy grabando 4 capítulos diarios Así que venga, vamos a ello Vale, nos quedamos en esta parte, aquí vamos a hacer, venga, una de estas ¡Ah! Flechas podía haber, ahí, ahí Venga, otra más Y podemos subir algo Eh, creo que sí Velocidad de fabricación ¿Esto qué es? Aumente la durabilidad de los... nada, esto de momento, nada Te mueve más rápido al apuntar, vamos a ello Perfecto Y el otro, flechas explosivas, tío, vamos a ello Pero vamos ¿Y cómo se fabrican? Vale Míralas, son estas, ¿no? Buah, no puedo Me faltan, me faltan cacharros de esos, tío Vamos a hacer otro cóctel monotod Que siempre nos viene bien Y vamos a seguir, gente Vamos allá No, 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 no Mira, aquí hay más Claro, es que con todo lo que hemos cogido aquí Aquí había mogollón de cosas, tío Más munición Vamos a coger esta Arma Y bueno, a ver si hay algo más por aquí Y por aquí Vamos Esto se pone la cosa Mírala, ahí está No grites Baja esa mierda ¿Me recuerdas? Hostias Sí ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Abby estuvo aquí antes ¿A dónde he ido? No lo sé Dispárame Y todos los soldados vendrán aquí Pero morirás Dime a dónde hay que quizá te deje marchar Pudimos matarte Debisteis hacerlo O quizá no debisteis venir a Jackson ¿Dónde está Abby? Bueno, chaval Aún oyes sus gritos ¿Qué? Los oigo cada noche Sí Ese hijo de puta Tuvo su merecido ¿Ah, sí? Bueno, chaval Si es que esto se vería venir Ven aquí, capulla ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ahora qué? Por aquí Vamos, por aquí ¡La madre que la parió! Pero muérete ya, hombre Me estambula más Todo lo que hay Muérete ya Me estambula más Venga, fuera Vamos Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué la he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Yo qué sé? Guau ¿Tengo que seguir entonces con ella o qué? Digo yo Vamos a Claro, me he quedado ahí con esos, ¿no? Hostia, ¿dónde está? Por aquí ¿Dónde está, tío? ¡No, no, no, no! ¡Buah, menos mal! ¡Buah, chaval! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Eli! ¿Dónde está? Me viene ¡Tira las armas! Y ahora voy ¡Hostia! ¡Baja el arma! ¡Puede salir de esta paleta! ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! ¡No tienes a dónde ir! ¡No! ¡Espera! ¡Buah! ¡Está abajo! ¡Eliminadla! ¡Las máscaras! ¡Que se va, que se va, tío! ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Yo me voy de aquí! ¿En serio? ¡Yo me voy y los dejo ahí! ¡Ala, se acabó! ¡Ahí se han quedado! ¿Dónde está, tío? No, por aquí no ¿Por dónde está? ¡Tío! ¿Aquí? Está, la escucho La estoy escuchando La toser, eh Por aquí Está por aquí Por aquí ¡Madre mía! ¡Ay, Dios, sí! ¡Mi Dios te va a escapar! ¡Te vas a escapar! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está Abby? Estás respirando esporas Sí ¡Sorpresa! ¡Eres tú! ¿Luciérnaga? Ya no queda ningún luciérnaga ¿Y Abby, eh? Ya estoy muerta, joder ¿Por qué iba a contarte nada? Así sería rápido O puedo hacer que sea peor Oye, piensa en lo que hizo ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Piénsate Vaya No traicionaré a mi amiga No, vaya Tomar por saco Ahí la desgracia Pachatela, tío Anda y que la den Ahí muerta Ahí Ya está Es lo que hay Joder, ya hemos llegado otra vez aquí al teatro Ya lo Soy yo ¿Estás bien? La leche Es tu sangre Se está ocultando en en este acuario Vale Venga Te limpiaré Te limpiaré un poco Parecerá Jina está embarazada ¿Y el otro qué? Madre mía Se echa polvo Joder Tiene nada de cicatrices Y de todo Y arañazos Madre mía Flipas ¿Eh? Qué brutal Conseguí que hablara Está bien Vaya Si hablo Tú verás No quiero perderte Vale Vale, tío Bueno Una de ellas Ya está Ya ventilada Dos años antes Bueno Hostia, tío Vale Nos toca ya Movernos Vamos a ver Y estamos solos Ah Esto es del uno Gente Vaya Tú verás Es que lo tengo reciente Tú verás Lo jugué hace poco Lo subí al canal También hace poco Sí Vamos Tiene que haber algo No No vais a contar Vamos Vamos Creo ¿Por qué os fuisteis? Vale Hay ratas Hay ratas Ratas Sí Eso sí Eso vamos No falte Aquí me deja algo Algo hay Leer El crecimiento Ha mutado Está claro Veamos si los resultados De la prueba Corroboran Nuestra teoría Esto es Gordo Vaya Aquí hay algo más Aquí Otra cosa Mañana A esta hora Habremos alterado El curso De la historia Joder Vale Por aquí Nada La señora Luciérnagas Pues aquí Claro Aquí fue Donde cogió Joel Y la rescató A Ellie Para el que no haya Visto el uno Bueno En esta Bueno Por aquí Aquí En la mesa Estaba ella Dormía Sí Bueno En el principio Sale un poco No veo nada Tío Allí hay algo Luciérnaga Hostia Yo fui Una de los que quisieron Ir tras el contrabandista Y la chica Dijeron que Aunque la encontrásemos O de milagro Diéramos con otra persona Inmune Daría igual El único que podía Desarrollar la vacuna Murió Hostia ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre Escaparte en plena noche? Sí Por favor Dime algo No puedes irte Dejándome una nota Dime ¿Qué pasó aquí? Joder Va a flipar Y como vuelvas a mentirme Me voy Y no volverás A verme nunca Pero si me dices La verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Cuéntamelo Joel Vaya El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y los detuve No 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 soy yo. ¡No me toques, joder! Volveré, pero... Se acabó. ¡Vaya tela, tío! Encima que la salva... ¡Sytel, día 3! ¡Tomo ya! ¡Sytel! ¡O Shattel! Como queréis llamarlo, yo creo, no sé. Ahora, a seguir. Nos vamos. ¿Con esto qué es? Cuanto más guerrero, mejor. Eh, mira, Joel. Tu favorito. ¿Dónde está la tía esta? Se ha pirado. ¿Esto qué? ¿Dina? ¿Jesse? Ah, estamos aquí. ¿Dónde está ese par? No, déjala, déjala, déjala la guitarra. Ya está, ya está. Déjala, déjala. Va a estar aquí tocando la guitarra. ¡No hay nadie! ¡No hay público, tío! ¿Está por el coronavirus? Ahí está, tío. Joder, tío. Es que he clavado a Glenn, macho. pero mejor lo ves. Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? ¡Premio! Sí. Sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. De duda de mía. Necesita cuidados que no podemos salir. Lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. No se irá de aquí. Ya. Vamos. A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado... Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. Entonces, ¿dejaremos sola a Adina? Son órdenes. Vale. Digámosle que nos vamos. Yo esperaré fuera. Sí. Vale. Vale. Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Ahora nos estamos con este, tío. Tenemos más compañeros que un Pokémon, tío. Vale. Vale. Oye, aquí hay cosas. A ver. Seguir algo, Tommy. O sea... O sea, tú, Glenn. Espérate un poco. Según Nora, Abby se oculta ahí. ¿Y averiguaste por qué lo hicieron? Sí. Eh... Joel tuvo un desencuentro con unos luciérnagas. Ahora, ex-luciérnagas. ¿Qué tipo de desencuentro? Era contrabandista. Discutieron por unos... productos. Y se pelearon. Algunos murieron. Querrían de nada. Joder. Cambia algo para ti. No. Me gustaría aclarar una cosa. Cuando haremos con Tommy, nos vamos a casa. Sí. ¿Vejarás alguno de esos capullos, Rivo? Sí. Dina debería estar en Jackson. Vale. Bien. Vale, bien. Pero no seas un lastre. Tampoco, amigo. No, hombre. No va a ayudar. El chaval. Wow. Allí tiene que haber cosas. Pero que no sea otra trampa, tío. Aquí va a encender. Y apagar la linterna. Ya, ya. En eso estamos. Vale, vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Vale, estoy lleno. Wow. Lleno también. Joder. Estamos llenos de todo, tío. ¿Qué estás mirando, Glenn? Ah, mira. Por ahí también se podía ir. Se podía entrar. Voy, amigo. ¿Y aquí? ¿Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson? Eh. ¿A qué te refieres? Pues a que vamos a por muchos de los suyos. En su ciudad. Por lo que hicieron. Pero Abby y sus amigos no fueron a Jackson por algo que había hecho Joel. Este lugar no es como Jackson. Es decir, Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Tratan de matar a todos los que se cruzan. ¿Te dispararon en cuanto te vieron o no? Sí. Sí. Bueno, entonces ya está. ¿Qué más quieres, tío? Hostias. Aquí hay cosas. Ah, amigo. Mira, aquí tenemos un coleccionable. Tormenta. Hostia, chaval. Los X-Men, tío. Están aquí también. Qué bueno. Vale. Y aquí tenemos... A ver si podemos mejorar algo. El banco de trabajo. Pues no tenemos una mierda. Tenemos nueve nada más. ¿Sabes? Pues nada. Hasta luego. Y aquí no hay nada. Mira, aquí tenemos esto. A ver si podemos mejorar. Sí. Por ejemplo. Fabrica minas trampa más efectivas y con mayor radio. Radio letal. Radio letal. Ahí estamos. Nos hemos quedado con 15. Que la siguiente ya... Estas son 60. Estas tenemos que subir un poco más. Vale, vamos. Seguimos aquí con el amigo. Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? ¿Se ha metido por aquí? No tengo ni idea. Machote. A ver si hay algo por aquí. Por ejemplo, esto. Vale. Y aquí... Mira, ese era por aquí. Vamos. Bien, vamos allá. Muy bien. Yo te sigo, campeón. Tengo que saberlo. ¿Por qué no me dijo lo del embarazo? Escucha. Seguro que te lo van a contar en cuanto... Hostia, ya estamos. Aquí hay ladrillos. Estás bien nerviosa. Como todo. Cubren toda la costa. Nos van a disparar nada más salir del agua. Eh. Hablas como ellos. No finjas que tenemos otra opción. Piensa en lo que pasará. Si lo logran. Ah, pero... Pero... Míralo. ¿Dónde está? El amigo. Suprima monta en caballo. Ala, pero ¿quién me ha dado ahora? Vale. Y hay más gente por allí. Esto es la caña, tío. Venga, fuera. Había más gente por el otro lado. Cuidado. Míralos, míralos. Por ahí vienen, ¿no? Míralos. Vale. Eh, 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 eh. Cuidado. No, hombre. No sé qué he tirado. Me cago en la mar. Pero ¿cómo te pones ahí? Te pillan toda la espalda, hombre. Qué capullo. Vamos a curarnos, tío. ¿Yo está? Yo creo que no veo a nadie más. A ver, por aquí, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay por aquí? Yo creo que no hay nadie más, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hay gente? ¿Hay más gente o qué? No lo veo. Coge esto, Eli. Bien. Tiene que haber uno más, yo creo, ¿eh? Pero no sé dónde está. Ey, hay un banco. Esto es un banco, ¿no? Eso parece. Bueno, vámonos. Es que no le veo. No, para mí que ya no está, tío. Todo el rato. Míralo, míralo dónde está. Vale, vale, lo tengo. Cuidado que viene por aquí. Mírale, 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 mírale. Ven aquí. ¿Dónde ibas tú? Hija de perra, venía la muerte. Venga, afuera. Ala. Pues bueno, Mar, que no nos ha disparado. Y no deja nada, tío. Ya te digo. Sí. Por aquí no hay nada. Eso es por allí. Vaya, ya te digo. A ver, ¿qué hay aquí? Sé que es por ahí, pero quiero mirar esto, chicos. A ver qué hay por aquí. Por esta zona. A ver. He visto en la furgoneta y todo. Guau. Pues va a ser que no, eh. A ver. No llega, tío. Era Eli. O espérate. Ahora. Sí, ahí veo cosas, ¿sabéis? Brillan. Cosas que brillan. Ahí estamos. Eh, 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 eh. Para una botella. Cuando me la llevo, por si acaso. Vale, ya está. Vámonos. Ahí va. Se rompen las cuatro piernas otra vez, verás. O sea, las cuatro, las dos. Vámonos, campeón. Vale, vamos a bajar por aquí. Por aquí. Muy bien, vamos. Sí. La moto, tío. Qué guapa. La moto. No hay nada, ¿no? No. Hostias. Pero bueno. Esto se va a liar, se va a liar. Guau. Mierda. Parece que nos tocan a ti. Sí, ¿verdad? Pues al agua. ¡Al agua! Muy bien. Vale, ahora habrá que subir por aquí. Por aquí. Aquí no hay nada. Por aquí. Por este coche. Vale. Y ahora por aquí, amigo. Estoy en ello. ¿Y esto? Hostias. ¿Dónde? Vaya, mira. Ahí veo a uno. Pero por aquí. Pero por aquí es... Pues podemos irnos por aquí, ¿no? Están tranquilos. Claro. Míralo. Vale. Te sigo. Hostias. ¿Se oye? ¿Algo? Al agua. Por aquí. Ahí. Subiendo por aquí. Bien. Eh, ahí hay un túnel. ¿Qué es esto, tío? No hay nada. ¿Cambiar? No, no. Esta es mucho mejor la que llevo. Vale. Vámonos. Por aquí. O sea que por ahí había cosillas, ¿sabéis? Pero... Lo siento. Vamos a estar ahí. No jodas. Mira, es un cable. ¿O qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale, vale. Por allí. Vale. Por aquí. No hay salida. Eso digo yo. Entonces será por aquí. Eh, tío. Iba a hablar. Me cago en la mar, ¿no? A ver. Ah, vale. Por aquí. Míralo. Hostia, no lo había visto. Veamos. Bueno, pues nosotros, chicos. Bueno, vamos a seguir un poquito más, ¿no? Es que hago los vídeos muy cortitos, tío. Ya te digo. ¿Y yo? Me habría ido contigo. A Joel también le caías genial. Pensaba que me malabas. ¿En serio? Bueno. Eres guapete y eso. Pero no eres mi tío. Porque eso ya sé. No, hombre, no. Sí. Me refería a eso. Vale, ¿por dónde es? Por aquí. Bien. Llevo tiempo sin ver nada. Ningún objeto quiero decir, ¿sabéis? Eh, 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 eh. Míralo. ¿Para qué hablo? Antes, tío. Pero no hay nada más, ¿no? Sí. Mira, podemos hacer ya. No, no me dejan todavía. Pero tengo una. Claro, la que he pillado. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se cambia, tío? Ves, cambia munición. Vale, 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 vale. Pues ya lo sé, entonces. Anda, ¿y estos? Hostias. Ah, por allí. Vale, aquí hay cositas. De munición estamos a tope. Y por aquí o por aquí. Me imagino que será por aquí porque por el otro lado se puede ir. Así que, venga. ¡Al loro! Ya estamos con los perros, tío. Bueno, gente, pues hasta aquí. Lo vamos dejando ya aquí, chicos. Espero que os haya gustado. En el próximo capítulo nos espera una buena. Y nada, espero, no sé, espero que os esté gustando, ya os digo. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por verme. Ese like siempre ayuda. Y suscribirse al canal, que ayuda bastante. Nos vemos. Un saludo. Chao. 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 Chao.